Vamos con Patitanes, Blanco y Dice Más o menos cien hectáreas Sombradas de hierba mala En la sierra de Chihuahua La gente la sembraba Como una cien toneladas El jefe le calculaba Llegaba la Navidad Tenían que cortar los pinos Y repartirlos en casa Sus pinitos navideños Pero ya estaban tratados En los Estados Unidos Se llegó la hora del corte La gente andaba apurada Andaba un cuervo en el monte Dando la noticia mala Que otro día salió el reporte Que a la sierra le tumbaba La lumbre andaba muy cerca Brincaban como venados Tenían que dejar los pinos Si no salían quemados Pero como son astutos Todos ellos escaparon Como estas siembras tan grandes Casi nunca se han mirado Así le pasó a un amigo Y el precio se llama caro Es fácil sembrar los pinos Y difícil cosecharlo Pues avanzamos Ahí quedó el corrido De las cien toneladas Esto dice Voy a echar un pericaso Cuando la plebada Y hola mi amor Yo estoy enamorado de una mujer Pues para mí ¡Hala pues! Dice Corría el pericaso ¿Cómo pasa? ¡Sale! Luego, me apoyamos Cl� ¿Cómo pasa? Gracias.